Es ligeramente más complicado de corregir, a pesar de que tenga las mismas consecuencias, la solución es un poquitín más compleja, no tanto, pero un poquitín. Y la endogenidad es el más difícil, ¿no? Pero pues bueno, detectarlo es importante, entonces hay que saber detectarlo y corregirlo, pues corregirlo solo es un código. Aunque deberían de saber el trasfondo, ¿no? De cómo funciona dicho comando. Entonces vemos aquí los comandos principales, que es el golfinanquantest, el brushpagantest, el brushpagan, pero con una modificación aquí que hace que usen la prueba de white en lugar de la de brushpagan. Y la varianza covarianza consistente con la heterosasticidad, este es el comando. Y pues ya en las especificaciones también usan el mismo que el de acá arriba, ¿no? Que lo corrigió por la prueba de white, la matriz varianza covarianza de white. Entonces vemos el ejercicio 1, que es carga la base de datos de cigarros que está en la librería R. Sí, no era lo del laboratorio 1, era el laboratorio 2, pero me equivoqué. Esta misma pregunta. Y pues las librerías son las que habíamos utilizado, la de AR, CAR, Sándwich y Lineal Model Test. Entonces ya saben, ¿no? Empezamos con el working directory, que es donde vamos a usar, donde se van a descargar los archivos, donde vamos a usar las bases de datos y así. Y pues es lo que viene siendo el estándar, ¿no? Empezar con las librerías y luego con el working directory. Luego para cargar una base de datos de una paquetería se usa esto. Pones data y entre paréntesis, porque esto es un comando, esto es una función. El nombre de la base de datos, que es irreadspeed. Y luego esto no es necesario, pero como quiera, pues no tiene nada malo especificarlo. Porque dentro de las bases de datos de todas las que tiene R, de hecho vamos a hacerlo. Vamos a llamarle esto lab3. Ay, ¿qué pasó? Bueno, después lo cambio, no importa. Es aquí, folder, lab3. Ah, bueno, tengo que abrir RStudio. Ah, bueno, tengo que abrir RStudio. Es de que si ponen help, data, por ejemplo, debería de venirles una lista con todas las bases de datos. Aquí solo ponen data, los paréntesis y les vienen todas las listas que hay por defecto. Estas son las listas que tiene por defecto R. Luego hay paqueterías que también añaden muchas más bases de datos a data sets, data frames, perdón, a... Pues a la IDE, ¿no? No es necesario que le pongan esto de AR, de dónde se va a encontrar, o sea, en qué paquetería. Pero, pues, porque se supone que por defecto busca cualquiera que tenga este nombre, ¿no? Y solo hay una que tiene este nombre. Pero, pues, como quiera, pónganselo por si les da algún problema de error o de compatibilidad. Bueno, ya nos van a salir, ya lo hicieron, pero... Luego el data frame, renombramos la base de datos, ¿no? Porque esto es para cargarla, y cuando la cargas, va a aparecer con este nombre en tu environment aquí, en tu ambiente de trabajo. Luego, para ver que se cargó correctamente, pues, usas el comando hit, ¿no? Para ver las primeras seis observaciones. Y entonces ves que son tres variables. Son paquetes, que son cajetillas de cigarros, el precio y el ingreso. Luego esto de A, L, A, Z, A, R, C, A, I, D, no sé qué sea, no recuerdo qué eran. Seguramente tienen que ser las abreviaciones de Estados Unidos, pero no recuerdo. Ahorita vemos. Y, pues, hay que jugar con las variables, ¿no? Una vez cargamos el data frame, pues, graficamos las relaciones. Usamos aquí el comando par para poner una encima de la otra. Y, pues, así hacemos las dos gráficas independientes. Hacemos una, que es la relación de los paquetes y el precio. Queremos ver cómo se comporta la cantidad de paquetes a medida que aumentas el precio. Y la otra, de paquetes con ingreso, ¿no? De cómo aumenta la cantidad de paquetes a medida que aumentas el ingreso. Pues, primero, debería de comportarse de que a mayor ingreso, mayor paquetes, y a mayor precio, menor cantidad de paquetes, ¿no? Que se puede apreciar no tan lineal, pero sí se puede apreciar por cómo se distribuyen los puntitos aquí. Vemos aquí, por ejemplo, que un precio, que creo que esto es negativo, no sé por qué, porque aquí está el cero, pero bueno. Es una cantidad enorme de paquetes y a medida que aumentas los paquetes, los puntitos se centran hacia abajo. Se agrupan hacia abajo, entonces tiene sentido aquí. Aquí está un poco más curioso, porque aquí, pues tú ves que los puntitos están un poquito centrados a lo largo de todas las observaciones en el centro, independientemente del ingreso. Esto te dice que aquí empíricamente tú esperas una relación positiva, pero pues no se ve, no a simple vista al menos. Y pues desde aquí ya podría sospechar de problemas de heterosegasticidad, ¿no? Pero es nada más sospecha, no confirmación ni nada. ¿Por qué sospecha? Por la varianza. Porque aquí la varianza está bien rara y aquí también la distribución está rara un poco. Aquí no tanto, pero aquí sí. Y entonces tú dices, ah, aquí puede que haya heterosegasticidad en la variable inco. Luego el punto 2 dice correr una regresión de mco con la variable dependiente paquetes y la variable independiente price, ¿no? Vamos a correr la primera relación de aquí. Entonces, nombramos la regresión. Y la ponemos aquí, ¿no? Lineal model de la variable paquetes, que es la dependiente, que depende de la variable regresora price. Y pues donde se encuentran los datos, que en el data frame que definimos acá arriba. Hacemos el summary para que nos dé todos los resultados y hacemos el confin para ver los intervalos de confianza. Entonces aquí vemos el modelo, es el que definimos arriba. Las variables descriptivas de los residuales. No te viene la media porque por definición la media es cero. Aunque si ustedes sacan la media no les va a salir cero, les va a salir 0.000 y algo muy cercano a cero. O negativo, pero muy cercano a cero. Vemos que los coeficientes son muy significativos. Vemos que es el intercepto, porque aquí no te dice que es el intercepto. Y empíricamente uno debería de correrlo de que con intercepto, ¿no? Porque vendría siendo como el consumo autónomo. Ya ven que cuando en sus clases de macro 1 o macro 2, no recuerdo, vieron la función de consumo y que la función de consumo, tú tienes un consumo autónomo que no depende de tu ingreso. Entonces, pues eso es lo que le da el trasfondo teórico aquí, de por qué debería tener una constante. Digo, la neta esto me lo estoy inventando, ¿no? Pero sí, eso es lo que yo pensaría, de por qué sí debería tener constante. Porque hay una cantidad de cigarros que tú deberías de consumir a pesar de no tener nada de ingreso por tu adicción, ¿no? Entonces, pues sí, vemos el intercepto, vemos que el intercepto es muy alto, son 5 cajetillas, entonces el consumo autónomo son 5 cajetillas de cigarros. Vemos que el precio tiene la relación negativa que está, que esto se interpreta como que a medida que tú aumentas el precio en un dólar, porque creo que está en dólares, a medida que tú aumentas el precio en un dólar, las cajetillas de cigarros que consumes son menos. No recuerdo si esto es producción o esto es consumo, o sea, si esto es oferta, esto es demanda. Creo que es demanda, pero no estoy seguro. Porque si fuera demanda no tiene sentido, ¿no? Porque si bajas, si aumentas, ah, no, 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 sí, sí tiene sentido, perdón, esto es el aumento del precio, o sea, con un aumento de un dólar tú consumes menos cajetillas de cigarro, que es lo que tiene sentido, ¿no? Porque la demanda tiene una pendiente negativa con respecto al precio de la cantidad. Y pues sí, cumple con todo el sentido del mundo. Tú aumentas un dólar el precio de las cajetillas y tú consumes menos 1.7 cajetillas. Esto se ve como que, o sea, para saber exactamente la elasticidad, tú necesitas hacerlo con porcentajes, ¿no? Con los cambios porcentuales, pero... Pero así, a simple vista, tú ves que una muente de un dólar es 1.7 cajetillas menos, pues es bastante. O sea, eso se ve como súper elástico, cosa que no tiene sentido, tomando en cuenta de que el cigarro es un bien inelástico. Ah, bueno, ahora que lo pienso, puede que estos sean marcas, no sé, no recuerdo. Y pues aquí está, ¿no? La explicación. De que ambos, el p-value es muy cercano a cero. Como el p-value es muy cercano a cero, pues es básicamente que está en un extremo. Si está en un extremo, la hipótesis nula se rechaza y la hipótesis nula es la hipótesis nula de no significancia. Entonces, pues, la rechazas y significa que tus variables sí tienen significancia, ¿no? Que son diferentes de cero, tus betas. Y pues ya aquí está la explicación. La r cuadrada también te dice que el modelo se ajusta un 29%, lo cual es lo que tú esperas con datos reales. Una r cuadrada ajustada cercana a uno, pues es de que literalmente lo ideal de que lo explicas al 100%, la varianza de y lo explicas con tus regresoras al 100%. Pero eso no pasa. Eso solo pasa con algo que van a ver más adelante, que son regresiones espurias, y eso te sirve para sospechar de regresiones espurias, relaciones espurias. Pero... Pero cuando tienes una regresión buena, un modelo bueno, tu r cuadrada no va a pasar del 40% a lo mucho, con datos macroeconómicos, ¿no? Con otro tipo de datos a lo mejor sí, pero... Más que nada porque es eso, ¿no? Un modelo trata de explicar la realidad, pero no es la realidad. Entonces... Ustedes dicen, ah, 27% es muy poquito, pero en realidad 27% es bastante decente, es decir, de hecho es bastante bueno. Entonces, sí, eso de que es poquito y que es mucho, pues ya es relativo, ¿no? Pero tómenlo en cuenta como referencia, de que 30% es un modelo bastante bueno. Entonces, sí. Vemos que el p-value del modelo en su conjunto se rechaza, eso significa que también el modelo es un conjunto significativo. Y... Y pues bueno, el punto 3 te dice grafica los residuales y te explica lo que observas. Los residuales aquí están. Al parecer hice dos gráficas, no sé qué hice aquí. Grafique los residuales, es los residuales con respecto al precio. Vemos aquí... Vemos aquí... Primero, que la varianza... No es... Creo que aquí es conforme las observaciones y aquí sí es conforme el precio, por eso aquí le puse ordenados, pero déjame concluirlo. Sí, creo que fue así. Sí. Los residuales con respecto al precio y luego aquí los residuales order price. Ok, sí. Exactamente. Ahorita no... No les puedo decir qué significa esto de residuales ordenados, porque supone que los residuales ya están ordenados, ¿no? Que con respecto al precio que está, por ejemplo, aquí 5 dólares, no sé cuántos es exactamente, pero 5 dólares, por ejemplo. Pues que esto... Tiene este error, ¿no? Que está aquí. Entonces aquí no sé si lo está ordenando, de que... Literalmente está ordenando el precio, porque es lo que estoy haciendo aquí, ordenar el precio. Que es esta variable aquí, de menor a mayor, pero... Pero no tiene sentido. Porque aquí ya te lo ordeno automáticamente y debería ser la misma gráfica. Pero bueno, ignorando ese hecho, que no recuerdo bien, perdón, una disculpa. Pero según yo, la gráfica buena debería ser esta de arriba. Porque de hecho, esta de arriba, si se fijan, se comporta como esta. Creo que sea la misma. No, no sea la misma. Pero bueno, aquí vemos que la media es cero. O sea, también le agrega esta línea, que es la media. ¿Ven que la media está justito en cero? Bueno, exactamente no está en cero, ¿no? Es 0.00 y algo, pero pues aquí lo ven, por definición, tiene que ser cero. Es lo que pueden apreciar aquí. Los errores, la distribución de los errores. Si ustedes ven esto, ustedes pueden ver que esto no es una distribución normal. Esto no se ve como que aquí están más separados los datos que aquí, aquí están muy juntos, por ejemplo. o aquí están sesgados hacia arriba los datos y aquí de la parte de abajo están muy juntos. Aquí también de la parte de abajo están muy juntos y de arriba están muy separados. Entonces, eso se le llama heteroseasticidad, porque ustedes ven que la varianza, o sea, la agrupación está bien, se agrupan en el cero, la media sí es cero. Y de hecho, lo tiene que cumplir, ¿no? Independientemente de su distribución, por cómo calculamos las regresiones lineales. Pero la varianza sí, la varianza no es constante. Aquí vemos que la varianza cambia dependiendo de en qué precio te encuentres, de en qué observación te encuentres. Y básicamente a eso se refiere. Ah, si se fijan, ah, bueno, no, no, nada. Aquí hay un residual que tiene un precio negativo. Ah, pues sí, es este, lo que les decía. Se me hizo bien curiosa esta gráfica, que aquí esto está negativo. Ah, y pues no tiene sentido económico, ¿no? No te pueden pagar por consumir cigarrillos. Bueno, en un mercado de cigarros, ¿no? Bueno, para probar laboratorios y experimentos controlados, pues ahí sí, ¿no? Pero, no pasa. Luego, el inciso 4 está algo complicado, porque les dice a mano hagan las pruebas de golfinanquant para agrupar para tres grupos e indicar si hay heteroselasticidad. Ah, ¿qué es lo que recuerdo aquí? No recuerdo exactamente cómo era la prueba. Dejen, abro las notas. Aquí, bueno, para que lo vean de cuando permitas el código. Ah, aquí está. Prueba para detectar la heteroselasticidad. Prueba de golfinanquant. Aquí les da las primeras recomendaciones, ¿no? Que sirven más para muestras pequeñas. La varianza depende de una variable x y luego sigma depende de x. Entonces, si sigma depende de la observación xy significa que sigma cambia, ¿no? Sigma no es constante. Si sigma no es constante, pues eso es literalmente heteroselasticidad, que la varianza cambia, la varianza no es constante. Ahora, aquí es primero ordenar los datos en orden ascendente de x. Ah, en este caso de precio, a lo mejor eso se refería, por eso los tuve que ordenar aquí, ya, creo que ya veo. es ordenar los datos en orden de x, es decir, de precio de menor a mayor, cosa que sigo diciendo, no, olvídenlo, sigo en la misma, no tiene sentido, estoy leyendo la ordena, pero bueno. Dividen la muestra en tres, ¿no? O sea, sus, no sé cuántas observaciones sean, aquí voy a decir, sus 45 observaciones deberían de ser de que ordenarlas en tres grupos ordenados, primero de menor a mayor, en precio, porque si se fijan aquí no están ordenadas, y luego hacerlos en grupos de tres, ¿no? Que sería 45 entre tres, que sería como 15, sí, 15, y luego una vez que hacen sus grupos de 15, serían los precios del más pequeño al más grande por un grupo de 15, luego el grupo de en medio, o sea, los precios medianos los eliminan y luego también se quedan con los precios grandes, los últimos 15, entonces lo que están haciendo es que de sus x están eliminando los precios medianos, ahí donde están, aquí, aquí, y aquí está, corres mínimos cuadrados ordinarios para una submuestra, la submuestra en la que eliminaste la muestra del medio, ¿no? para solo la 1 y la 3, y con esto obtienes tu beta estimada, tu beta 3 estimada, tus errores, tus errores estimados, tu, tu, perdón, la matriz de varianza covarianza omega estimada y tu omega 3 estimada, que es también tu matriz de varianza covarianza, esto significa que vas a correr dos regresiones al parecer, creo que lo recuerdo diferente, bueno, y este es el estadístico, ah, no, es el estadístico para este video, y luego aquí tienes el estadístico, ¿no? el estadístico F que es para todo el modelo, pues es dividir omega 3 sobre omega 1, que es los errores estimados sobre los grados de libertad, sobre los errores estimados, porque esto es básicamente la matriz varianza covarianza, ¿no? esto, la multiplicación de las matrices de los errores por los errores, entonces, esto les dice que se distribuye con una función de Fisher, con estos grados de libertad, estos de aquí y estos de acá abajo, y la hipótesis alternativa es homosedasticidad, aquí tú rechazas si la F que calculaste de aquí es mayor que la F de tablas, se les llama, F calculada es esta, y esta se le llama F de tablas o F crítica, cualquiera de los dos, creo que el nombre más común es F críticas, pero también F de tablas es muy común, y pues aquí está, ¿no? la homosedasticidad, ustedes ven que omega 3 y omega 1 si hay homosedasticidad deberían de ser lo mismo, debería de ser de que omega 3 es igual a omega 1 y esto debería de dar 1, si eso da 1 y los grados de libertad de la derecha también dan lo mismo porque son las mismas variables y mismas observaciones mismas observaciones porque lo divides entre 3 y deberían de ser observaciones iguales bueno, a menos que no sea un divisor de 3 y pues tengas ahí un residuo, y una tiene que ser más grande que la otra pero me explico, sería como quiera muy cercano a 1, pues no sé qué tan grande es la f crítica pero 1 tendría que ser más grande que eso y significa que tendrías perdón significa que como no sería tan grande porque es 1 esto definitivamente tiene que ser mayor a 1 pues entonces esto es menor que esto la f calculada es menor que la f de crítica y si la f calculada es menor que f crítica es como tú te encuentras aquí la distribución esta es la hipótesis nula esta es la hipótesis alternativa y entonces por aquí está f crítica vamos a ponerle fc y aquí está la f calculada bueno no vamos a ponerle f calculada y f crítica entonces si este es 1 porque somos sedástico omega 3 es igual a omega 1 pues esto está aquí y esto debería ser mayor a 1 porque recuerdo que era mayor a 1 pero no recuerdo exactamente el valor aparte eso cambia los grados de libertad o sea el valor crítico cambia el pendiente de los grados de libertad pero en general es mayor a 1 pues ven que esto no se rechaza esto está todavía muy cercano a la hipótesis alternativa a la hipótesis nula entonces no se rechaza y aquí ven que dice rechazar si f es mayor que f crítica pero pues si es menor no se rechaza que es lo opuesto no se rechaza y dices que es homosedástico te quedas con tu hipótesis alternativa lo cual todo tiene sentido ustedes ven que ven esto y tiene sentido si es mayor pues significa que es heterosedasticidad la hipótesis alternativa es heterosedasticidad es una prueba de una cola ¿a qué significa que una prueba de una cola? pues ya porque aquí vemos que esto es un 95% por ejemplo y esto sería una prueba de dos colas que esté en esta región de rechazo que es el 2.5 o en esta región de rechazo que también es el otro 2.5 esto es una prueba de dos colas una prueba de una cola es que ustedes tienen su distribución y ya sea para la izquierda que aquí tienen todo el 95 pues acá es el 5% y se encuentra en esto que es la región de rechazo o lo opuesto del otro lado aquí es el 95% y acá la región de rechazo del 5% estas son pruebas de una cola y estas son pruebas de dos colas y ustedes ven esto prueba de razón ah no esta es otra prueba aquí está y bueno tienen que hacer esto a mano ¿cómo se le hace? pues literalmente seguir estos pasitos ordenas las X aquí está sort y F el data frame ordenado la regresión de los residuales o sea aquí están los residuales ordenados por el precio cosa que ya había hecho acá entonces aquí solo copié este código de aquí y acá de hecho creo que fue una coincidencia no sé no recuerdo grupo 1 grupo 3 ah bueno y construimos los grupos el grupo 1 y aquí lo ponemos de los del data frame que tenemos aquí ordenado agarramos del 1 porque recuerden que si está entre paréntesis es para agarrar ciertas observaciones en específico y si está si es lo primero que pones o está del lado izquierdo de una coma que aquí no hay coma porque solo queremos las filas pues estás agarrando la fila ¿no? entonces aquí estoy diciendo que del data frame ordenado que acabamos de construir acá me ordenes de las filas y esto es de la 1 a y esto es flur leng o sea este es el piso el entero más bajo de todo el largo de columnas del data frame entre 3 o sea aquí me estoy diciendo que de todo lo que está de largo del data frame que creo que son 45 lo dividas sobre 3 y me agarra el entero más bajo entonces pues es 15 literalmente esto es 15 si recuerdo que eran eso ¿no? puede que me estoy equivocando ah bueno de hecho aquí dice que son 13 3 observaciones entonces aquí está agarrándome el grupo 1 ¿no? el grupo de los precios más bajos aquí también estoy haciendo lo mismo pero para los precios más altos aquí estoy diciendo que el data frame ordenado me agarre de desde porque aquí están los dos puntos los dos puntos significa de dónde empieza del lado izquierdo y del lado derecho es donde termina entonces que empiece desde el el final del segundo término del segundo grupo que es el largo del sortif más uno menos el flure esto de acá o sea literalmente donde termina el segundo grupo hasta donde termina pues todo el data frame ¿no? que sería el final del tercer grupo esto me está diciendo que empiece desde donde termina el segundo grupo hasta donde hasta el final de todo el data frame que pues todo el data frame y el final del data frame es el final del tercer grupo son equivalentes entonces esto así se construyen los grupos 1 y 3 hay mejores maneras que hacerlo debería yo lo hice así porque pues no se me ocurrió otra cosa de hecho si me lo preguntas ahorita cómo lo haría creo que lo haría igual de hecho creo que lo haría idéntico porque trato de pensar en varias maneras de hacerlo y yo creo que esta sería la primera que se me ocurriría pues sí no o sea la verdad no he revisado sus trabajos no sé cómo se acaba de terminar para hoy no sé cómo lo hicieron ustedes pero pues supongo que les deben dar los mismos grupos y así y pues aquí lo tenemos ¿no? aquí está ¿qué calculamos? aquí S1 es el T grupo ajá no recuerdo que era la T aquí si necesito ayuda help ah la transpuesta perfecto sí 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 qué tonto entonces esto es la matriz transpuesta del grupo 1 que multiplica esto es multiplicación de matrices porque si solo pones por aquí déjenselos explico perdón aquí está porque si recuerdan las matrices había tres tipos de productos ¿no? el producto no recuerdo el producto Kronecker o algo así que es el que todos los elementos de aquí bueno de acá se multiplican por cada elemento de aquí que era el de este símbolo luego está la matriz el producto punto creo que era producto punto no recuerdo los nombres la verdad una disculpa ahí me corrigen si me equivoco el producto punto que era los elementos la la típica el típico producto matricial ¿no? de toda una fila por las columnas y aquí de que es la primera fila por la primera columna y luego se mete acá y luego aquí la primera fila por la segunda columna y luego se mete acá y así y que al final te da de que si esto es n por m y esto es m bueno si esto también es n por m el resultado va a ser una matriz de n por m y luego está el producto cruz ¿no? que es el producto matricial que ah no perdón creo que este era el producto cruz el producto punto es en el que les da un escalar y el escalar pues es de uno por uno ¿no? porque es un escalar es un solo número pero bueno exactamente creo que esta era la diferencia de que haciendo esto les da el producto cruz que es la multiplicación de matrices ordinaria que todos hemos visto y que si no no pudieran estos signos de probabilidad de porcentaje perdón y solo lo dejaran con el con el asterisco no recuerdo no recuerdo si les daba error o si les daba el producto punto no recuerdo exactamente pero pues tendría que tener esta anotación en específico ay si estoy bien perdido en esto debía haberla dado un vistazo antes de darles esta clase no más por recordar y luego aquí lo divides ¿no? entre los grados de libertad entre esto de aquí abajo es literalmente esto estamos haciendo esto esto es lo divides entre los grados de libertad ¿no? que es el largo menos 2 que son 3 ah no entonces sí la muestra al parecer son 15 sí porque si esto es 15 y le restas los 2 grados de libertad de tus variables pues te da 13 que son estos de aquí los degree freedom bueno solo para que me sigan estamos haciendo esto que está aquí excepto la parte de correr MSO no es necesaria ah bueno entonces ya tienes esto ya calculaste esto aquí arriba y pues calculas lo mismo de aquí abajo ¿no? esto es la transpuesta de grupo 3 aquí no lo puso el que hizo las notas porque se le fue también lo de MSO no es necesario de hecho no se hace pero bueno la manera correcta pues ya saben que para multiplicar matrices no puedes multiplicar matrices o sea cuando es la misma matriz ¿no? porque aquí vemos que es U1 y U1 y U3 y U3 no puedes multiplicar matrices iguales así como así ¿no? para sacar una supuesta no sé como decirlo matriz cuadrada si lo quieres ver aunque eso es incorrecto porque las matrices cuadradas son las que tienen las mismas dimensiones es es bueno una matriz elevada al cuadrado vamos a llamarle pues la matriz transpuesta por la matriz ¿no? cosa que si lo haces al revés dependiendo de cómo sean las matrices puede darte el escalar o puede darte la matriz en este caso es para darte la matriz y sería de esta manera así estamos aquí entonces aquí calculamos el grupo 1 aquí calculamos el grupo 3 y luego pues seguimos el siguiente paso ¿no? vemos que el siguiente paso es hacer la división el estadístico F que es el grupo 3 sobre el grupo 1 aquí lo tenemos el F calculado pues aquí está S3 sobre S1 entonces esto es un valor ok ya esto es el producto punto y esto es para que les dé el valor porque si lo hicieran sin esto les daba el producto cruz y les daba una matrizota o les daba error no recuerdo exactamente pero esto es un valor esto les da un valor y esto lo dividen sobre algo que también es un valor esto es 13 y esto también es 13 entonces están dividiendo un valor sobre 13 y un valor sobre 13 ahora dirán se supone que si las n son grupos iguales pues esto se elimina con esto de abajo ¿no? entonces ¿cuál es el punto de agregar esto? pues si hay un punto porque ustedes lo acaban de decir si son un grupo que sea divisible entre 3 si son un número de observaciones divisible entre 3 pues si se eliminan y no es necesario como en este caso que 45 es divisible sobre 3 y te da 15 pero si tuvieses 46 por ejemplo ahí si es cuando cambia porque tendrías grupos de diferente tamaño tendrías un grupo de otro tamaño y los otros dos iguales o también puede darse el caso de los tres diferentes tamaños entonces ahí es cuando ya tendrías que ajustar por los grados de libertad pero bueno en este caso no es necesario pero lo hacemos nada más porque pues así está dada la fórmula luego aquí añadimos esto ¿no? que te concatene el string la f calculada es y luego es esta f calculada que tenemos aquí y luego aquí que te concatene la f de tablas es o la f crítica es y luego este resultado ¿no? ¿cómo calculamos la f crítica? pues esto aquí pones qf que si no me equivoco la verdad no recuerdo que era qf o sea ¿qué significaba? f distribution bueno otra manera de hacerlo aquí ya lo ven es f dist pero bueno usan qf o f dist cualquiera de las dos es válida o también u chis pf bueno o también lo pudieron haber visto en internet ¿no? o sea pudieron haber visto que la f de tablas para ese punto para esos para esos grados de libertad para esta distribución f ah bueno primero lo tuvieron que haber buscado así ponían en internet f distribution a distribución f dos colas trece grados de libertad bueno con poner f distribución f dos colas pues ya ustedes buscaban los trece grados de libertad para ambos y ya le salían lo mismo que debe salir aquí ¿no? los treinta y punto treinta y ocho ocho cero cinco nueve uno y pues aquí está ¿no? este 95 significa el intervalo de confianza a un intervalo de confianza el 95% los grados de libertad son iguales cosa que ya saben que debe de serlo si las observaciones es divisible entre tres o no el lower tail esto es de que no recuerdo para qué servía esta característica este atributo aquí lo explico lower tail true false aquí está ok perfecto ya si como ven esto era de una cola como les había dicho esto es una prueba de una cola entonces esto es simplemente cuál cola va a calcular si va a hacerlo para la izquierda o va a hacerlo para la derecha con un false significa que lo hace para la derecha o sea es este es este acá cambian los resultados no según yo debería darles los mismos pero es que no recuerdo si la la distribución f era simétrica dejen solo la busco rápidamente no no es simétrica entonces si cambian los resultados bueno depende de los grados de libertad estos consiguen a mayores grados de libertad se hace más simétrica si lo ven porque aquí si es un grado de libertad cada uno pues es esta roja si es por ejemplo 100 ya se parece una normal no es una normal pero es muy similar a una normal entonces nosotros estamos como por aquí de la de 1 10 la otra tiene 1 deberían de ser iguales pero pero si no es simétrico entonces si se importa olvídenlo si cambia el resultado estamos ahí donde está aquí está si cambia el resultado entonces si esto es importante si le tienen que poner que sea para la cola derecha el fill es 1 esto es bueno creo que esto se los expliqué pero esto es solamente para que lo ponga uno debajo del otro si no se lo pondría seguido es más que nada por comodidad para mí y pues aquí lo explico f calculada es mayor que f de tablas y como es mayor se rechaza la hipótesis nula porque lo puedes decir como que es más extraño es menos probable y entonces entonces como saben en eso es la el p-value vendría siendo como la probabilidad de cometer el error tipo 2 perdónenme el error tipo 1 si es el error tipo 1 el p-value es la probabilidad de cometer el error tipo 1 entonces pues ya es muy baja la probabilidad y entonces se rechaza o sea aquí podrían calcular el p-value de esto pero pues no es necesario con saber que esto es mayor a esto ya saben que es menor al 5% que ustedes buscan de significancia y entonces rechazan la hipótesis nula y el modelo presente heterosegasticidad porque la hipótesis nula es homosegasticidad pero ustedes la están rechazando entonces si hay heterosegasticidad las sospechas que vieron gráficamente pues se volvieron realidad ya no son sospechas ya es confirmar que tienen heterosegasticidad y pues esto es todo esto con una prueba de una cola porque es una cola con dos colas no pasa pero no tiene sentido que lo hagan dos colas y luego sigue ah bueno y luego todo esto que hice aquí lo pudieron haber hecho con este simple comando y con este simple comando ya tienen eso ah bueno aquí les dice que no concuerda bueno aquí si les dice la hipótesis alternativa es que la variante se incrementa del segmento 1 al 2 o sea bueno del grupo 1 al 3 como se los enseñé eso es que la hipótesis alternativa les dice lo mismo heterosegasticidad y la hipótesis nula pues lo mismo homosegasticidad aquí están los grados de libertad el p-value el igual feno en cuant value y aquí no se rechaza o sea aquí si es homosegástico según esta prueba de hecho aquí lo escribo el modelo presenta homosegasticidad entonces aquí tenemos el contradictorio ¿no? que vemos que haciéndolo a mano nos da que es heterosegasticidad pero haciéndolo con el comando nos da homosegasticidad ¿a qué se debe esta diferencia? se las debo la verdad ahorita no puedo pensar en cuál es la diferencia ¿por qué les sabría dar una diferencia? o sea sí les puedo decir que literalmente están ajustadas ¿no? o sea si ustedes hacen este comando y todo eso pues les da de que de que un ajuste que no es no siguen exactamente esto que hicimos aquí siguen sus propias maneras de calcular el estadístico y así que lo hacen de una mejor manera el trasfondo teórico es esto pero lo que siguen exactamente es una aproximación de esto entonces pues por eso la mayoría de las veces la gran mayoría de las veces que ustedes hagan una prueba estadística a mano les va a salir diferente al comando y eso pasa en todos los paquetes estadísticos en todos los de Python en todos los de R en todos los de Stata si lo hacen a mano y si lo hacen por por lo que es teóricamente exactamente teórico les va a salir diferente porque lo ajustan para obtener el mejor estimador de verdad que ajuste es y por qué tanta diferencia en ese ajuste no sé y pues ya Polito tengo una duda es que estaba revisando el el comando de SQF y o sea ahí lo que te indica o sea bueno puedes revisarlo por favor o sea cuando tú pones 0.95 y no te da un número ahí lo que estás diciendo es que de ese número para arriba la probabilidad es 0.95 ah perfecto entonces será la significancia de 0.5 o sea lo correcto es poner 0.5 sí creo que sí 0.05 ah bueno alguien lo puede hacer y transmitir porque pues no tengo el código o no sí lo tengo pero lo tendría que gustar ciertas cosas y qué hueva alguien puede transmitir por cierto muchas gracias eso ya te explicaría la diferencia ¿no? de hecho tiene sentido porque siempre que ponemos significancias ponemos la significancia no ponemos el intervalo de confianza el intervalo de confianza es el complemento pero nunca lo ponemos ponemos la significancia eso es eso es muy verdad eso de hecho yo creo que esa es la razón sí es muy buen aporte la verdad gracias ¿hay algún aventurero equipo que se quiera que quiera transmitir rápidamente que le da el código cuando tienen 0.5? si quieres yo lo hago dalo aviéntatelo por favor ya voy ya voy si se ve yo sí bueno pues esto de aquí es 2.57 2.57 sí sí se ve no sé si hay que hacerle zoom así espérame ahí lo tienes lineal model define eso que pusiste como lineal model definelo como otra variable ¿no? o sea ponlo como x o algo así y luego mete la x directamente sí ¿está José? sí ¿cuánto te salió ahí? te entiendo padre ok mira pon qf o sea pon gqtest eso el comando que tienes abajo ah ya ok y luego pon eso en lugar de poner la expresión en lugar de poner el modelo el modelo definelo como un objeto ponlo como x o sea x es igual a eso y luego ahí en lugar de meter eso metes la x ok espérate al lado de eso no en el hooket test en el ah bueno eso es lo que te salió ¿no? métete a la expresión de la función del comando golfer en cuanto esto ponle coma y luego ponle order.by ok y luego ponle ponle virgulilla lo que está arriba de la ñ y luego ponle price ponle coma para que la data te lo encuentre ponle coma data igual a donde tú le nombraste a tu base de datos y luego ponle fraction 16 coma fraction 16 aquí está ah bueno perfecto y ¿cuánto te salió? esto varp value 0.4849 sigue siendo lo mismo o sea no se rechaza y sigue siendo homosedástico oye de hecho es lo que yo tengo ah no espérate no 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 porque tú lo estás no oye ya el que tú dijiste es el de arriba eso sí es lo mismo perfecto no el de arriba córrelo perdón el de arriba el de QF es 2.57 y el otro era es este 1.0217 ok entonces va es mayor no espérate si es mayor ¿verdad? sí sí ok y llegas a la misma conclusión o sea sí ¿por qué? el de QF es el calculado es el de tablas es el sí es el de tablas el 2.57 es el de tablas perfecto y el otro te dio el 1 y cacho ¿no? entonces el de tablas es mayor que el calculado sí significa que llegas a la misma conclusión que es homosedástico ajá ok ya perfecto ya veo entonces me equivoqué al momento de ser el que está en mano al calcular el de tablas específicamente que fue el que le puso .95 y era .05 ya sí todo bien todo perfecto ok no pues sí entonces llegas a la misma conclusión homosedasticidad todo bien entonces vuelvo a transmitir gracias a ti muchas gracias la verdad todo bien era 0.5 ok sí sólo como nota en casi todo lo que usen de funciones es 0.5 ponen la significancia bueno no 0.5 específicamente la significancia lo que quieran poner el 10% que sea .1 o o el 99.9% de confianza que es .01 pero bueno muchas gracias volviendo al laboratorio la pregunta 5 dice ¿corro una regresión de mínimos cuadrados ordinarios incluyendo la variable income a la regresión anterior ¿no? entonces nombramos esto como la regresión 2 y que tenga y le agregamos la variable regresora income y pues también tenemos los resultados vemos que el intercepto sigue siendo significativo el precio sigue siendo significativo el precio sigue para explicarlo pero el income ya no el income tiene un p-value del 38% eso se rechaza o sea eso es un eso es una confianza del 70% si lo quieren ver del 60% casi eso no es aceptable eso se rechaza y se dice que esta variable es no significativa el p-value del modelo en su conjunto sigue siendo significativo porque estas dos son muy significativas pero ven que este p-value es mayor que el p-value que teníamos acá del otro modelo como es mayor si ven que la confianza baja un poco aparte las r-cuadradas también deberían de bajar aquí la r-cuadrada ajustada es del 27% y acá es del 27-52 ah bueno creo que salió lo mismo ah no 27-13 ok si esto es ligeramente menos entonces le explica muy bien el modelo está bien porque las primeras dos están muy bien como en la anterior pero si ven que agregar la variable income se perjudica un poco sube tu p-value baja tu r-cuadrada ajustada y la variable income no es significativa a que se debe esto a que no sirve para explicarlo al parecer no tienen relación como esto que vemos aquí como les había dicho ven esta gráfica y ustedes ven que a mayor ingreso en realidad no te dice nada sobre tu consumo de cigarros a mayor ingreso tú sigues consumiendo muchos cigarros de hecho aquí al parecer es a mayor ingreso hay menos cigarros porque aquí es mucho ingreso y pocos cigarros entonces sí está curiosa esa relación desde acá ustedes ya sospechaban que la variable de paquetes ingresos tenía algo malo o algo raro y ya eso es simplemente la interpretación ¿cómo pueden saber eso? pues miren aquí ven los intervalos de confianza aquí ven que el intercepto sí se mantiene en el mismo signo ambos positivos aquí ven que el precio se mantiene ambos porque es la demanda en el mismo signo negativo pero aquí es donde ven que ya no es significativo el ingreso perdón dije ingreso acá no el ingreso aquí pasa de negativo a positivo ¿qué significa? que esto es tu beta significa que tu beta atraviesa el cero ¿no? o sea en todo el campo de probabilidad del 95% de confianza está en el cero o sea pasa por el cero es muy cercano a cero entonces por eso se dice que estadísticamente tu beta es cero aquí es cero punto 17 y cuatro ¿no? el punto 0.1724 pero pues tu variante es grande y atraviesa por el de negativo a positivo y ya no es significativa porque tu beta estadísticamente es igual a cero observamos que la variable income es no significativa por lo que no aportan al modelo lo perjudica en realidad porque saben que agregar variables que no sirven perjudica el modelo el ajuste del modelo y sus intervalos de confianza pasa por el cero por lo que bien podría ser cero ahora aquí utilizando la función de r eliminando dos observaciones del centro realiza la prueba de golfe en el cuant o sea lo que hicimos aquí lo que hicimos aquí a mano pero que al final lo hice con este comando pues lo volvemos a hacer acá igual con este comando y aquí está la regresión dos ordenada por y luego una para el precio otro para el ingreso se puede hacer la mezcla precio ingreso pero oye Polito no duda ah no es que esto es para ordenarlo esto es para los dos continúa Manolo si que pasa es que ya ves que en la beta nos salió de que la del ingreso no era significativo para explicarlo de los cigarros en estos casos deberíamos de quitar esa variable o la consideramos ahí es el problema eso es una muy buena pregunta ¿qué es lo que pasa? el sesgo pues miren quitar variables no siempre es la mejor solución ustedes pueden decir ah bueno si algo no sirve quítenlo pero eso no es verdad ustedes no pueden saber por qué no sirve o a qué voy a que por ejemplo si la variable no sirve específicamente le sale que no es significativa por ineficiencia ya es autocorrelación o heterosasticidad en realidad eso es malo o sea les perjudica todavía más ustedes ya tienen una variable que es ineficiente como es ineficiente aumenta la varianza y puede pasar por el cero y entonces le sale que no es significativa pero si ustedes eliminan esa variable que sí sirve pero que ustedes la están eliminando porque no es significativa que eso es el error tipo 2 si recuerdan el profe les debió haber dicho que es el error tipo 1 y el error tipo 2 eso es el error tipo 2 en la prueba de hipótesis ustedes tienen una variable que sí sirve y la están eliminando ¿qué es lo que pasa en esos casos? que debieron de haber visto ya también endogenidad eso les ocasiona endogenidad porque es una variable omitida entonces pues es un trade-off ¿no? de que estás eliminando la ineficiencia específicamente de esa variable y del modelo un poco por endogenidad cosa que no sirve bueno eso ya es otra cosa esto se los voy a explicar pero esto ya no lo tomen como marco teórico de ecodos es como que si no recuerdo hay algo llamado el error cuadrático medio o sea no recuerdo exactamente si este era el nombre pero bueno el error cuadrático medio lo podían definir como el sesgo al cuadrado más la varianza esto es para el estimador ¿no? o el error entonces es un trade-off ¿no? tú puedes reducir la varianza pero aumenta tu sesgo y el sesgo aumenta el cuadrado entonces si tienes que ver o sea el punto de esto es que el error cuadrático medio sea lo más pequeño posible si tú reduces mucho mucho tu varianza y eso está bien tú puedes decir a priori que está bien que en este caso eliminarlo por ejemplo pero tu sesgo aumenta mucho y entonces en realidad esto al final termina siendo mucho mayor esto es como que cambiar un problema por otro ¿no? es como tú tienes un problema y la solución es tener otro problema y de ahí es considerar ¿no? si ese otro problema es menor o es mejor si es peor pues no lo haces y si es mejor pues sí ¿no? o sea pasas un problema a otro entonces aquí eliminarlo no sería la solución en caso de que fuera por heterostasticidad porque si es una variable buena y solo tiene heterostasticidad te estás causando sesgadez porque es endogenidad es variable emitida cosa por ejemplo que con la multicolinearidad si sirve ¿no? si tienes multicolinearidad perfecta pues esto es infinito bueno esto sería indeterminado bueno no sé cómo sería exactamente necesito ver cómo era la expresión original pero esto no se puede calcular porque pues no tienes estimadores entonces tú lo que tienes que hacer es o por bueno en lugar de ponerle multicolinearidad perfecto vamos a ponerle multicolinearidad multicolinearidad cercana a grande si tú tienes eso esto sería muy grande esto sería súper grande y es porque la varianza está muy grande tú no tienes eso pero si tienes una varianza muy grande y tu varianza muy grande pues ya te causa errores de hipótesis perdón errores en las estimaciones en las pruebas de hipótesis qué es lo que tienes que hacer ahí pues ahí sí funciona el tradeoff aquí eliminas la variable que tiene multicolinearidad con otra muy grande y entonces te reduces un montón la varianza el sesgo se aumenta porque es variable emitida y a final de cuentas variable emitida se vale error y es ocasión endogenidad pero conviene porque aquí lo reduciste mucho y aquí aumentó pero poco porque algo por ejemplo pues esto está al cuadrado si es algo menor a 1 pues aumenta en realidad disminuye entonces serían cosas así por ese estilo de cómo solucionar ese tipo de cosas o sea eso es lo que tú deberías de pensar al momento de eliminar una variable o no ahora por ejemplo puede que la variable realmente ni siquiera solucionando heterosasticidad o aunque sea homosedástica pues no sirve en ese caso si como no tiene relación pues no se va al error porque como no tiene relación con la Y pues aunque se vaya el error su efecto como no tiene relación con la Y pues eso no te causa endogenidad y entonces ahí sí conviene sí conviene eliminarla porque te quita el sesgo que te quita el sesgo del efecto que le quita las otras variables regresoras y aparte te reduce la ineficiencia porque no sirve no sé si me explico entonces tu modelo mejora tu modelo mejora ¿no? tú verías que al eliminarla por ejemplo aquí imagina que esta fue la primera regresión nosotros podemos ver que al eliminarla por ejemplo aquí el p-value sería más pequeño la r cuadrada ajustada sería más grande y aquí los coeficientes son muy cercanos pero serían un poco mejores serían con p-values más pequeños eso es por el efecto que tiene esta sobre las demás pero como vemos tampoco es tanto o sea significa que esto esta variable no sirve no por heteroseasticidad o sea sospechamos ¿no? aquí sospechamos que esta variable no sirve no por heteroseasticidad o autocorrelación sino no sirve porque literalmente no sirve no sirve para explicarlo cosa que no tiene ahí es cuando ya metes lo empírico ¿no? no tiene tanto sentido que el ingreso no sirva para explicar tu consumo hemos visto que la demanda de un bien pues sí depende del ingreso entonces ahí tiene una inconsistencia lógica bueno una inconsistencia con teoría económica pero si econométricamente si vemos que no serviría y que tú podrías decir que no es por la heteroseasticidad tú sospecharías que no es por eso porque pues el modelo con y sin esto apenas si cambia muy poco son casi iguales entonces sí en este caso por ejemplo si yo fuera ustedes bueno si yo fuera estuviera haciendo un proyecto de esto pues yo sí la eliminaría pero primero tienes que hacer las pruebas ¿no? las pruebas de heteroseasticidad de homoseasticidad pero si te dejé con las mismas o si resolví tu duda porque creo que me lo expliqué muy rápido no sé no, sí sí, ya me quedó muy claro ah, perfecto perfecto vale gracias por el tema va cuídate eh ah, bueno ahora sí aquí tiene las pruebas ¿no? aquí están ordenadas por el precio y aquí están ordenadas por el ingreso no tiene sentido que ordenes por el precio y luego por el ingreso porque solo son dos variables sí puedes hacer múltiples ordenaciones órdenes creo que debería ser órdenes sí puedes hacer múltiples órdenes pero depende de la cantidad de variables ¿no? por ejemplo si aquí tuvieras una tercera vamos a llamarle x pues sí ahora sí podría decir que primero me las ordenes por el precio y luego por ejemplo las que tuvieran el mismo precio que me las ordenes por el ingreso entonces ahí sí tiene sentido hacer múltiples órdenes pero aquí no aquí solo son dos entonces lo ordenas por uno y ya quedó ah, bueno la fracción 12 aquí también y luego aquí tienes las pruebas ¿no? aquí vemos que la primera es un p-value muy grande no se rechaza ¿qué significa esto? homoseasticidad significa que ordenados por el precio no se rechaza ahora ordenados por el ingreso vemos que el p-value es muy cercano a uno o sea es homoseasticidad o sea aquí ya confirmamos lo que les dije acá lo que te dije de que así a ojos de buen cubero pues tú podrías ver que esta variable no tiene efecto casi nada sobre sobre quitarla o no en el modelo entonces tú preferirías quitarla el trade-off es muy pequeño si conviene entonces tú la quitas pero esto ya lo puedes confirmar con esta prueba ¿no? tú ves que la variable ingreso sí sería de que sigue siendo homosedástico y en realidad no sirve o no es significativa porque literalmente no sirve tú no tienes heteroseasticidad es porque no sirve la variable que ahí ya es donde entra otros tipos de conflictos ¿no? aquí ya entran los que te mencionaba de los conflictos teóricos empíricos pero bueno ni modo aquí lo explican y luego 7 investiga cómo se hace la prueba de Bruch-Pagan teóricamente y realiza la prueba de Bruch-Pagan con ayuda de R indica si hay heteroseasticidad pues bueno aquí explican la prueba ¿no? que escorre en MSO de toda la muestra obtenemos las betas y U estimadas corremos la regresión auxiliar de U contra cualquier combinación de X y pues la prueba de hipótesis que es la prueba de hipótesis que es lambda es igual a S0 de hecho creo que aquí la tengo aquí también la debería tener es esta uy que raro ¿por qué se va así? wow bueno X aquí lo tienen es de que lambda es igual a S0 sobre 2 sigma cuadrada sobre la varianza y luego la varianza es igual a los errores o sea lo que viene siendo la definición de la varianza por sobre los grados de libertad esto se distribuye chi cuadrado con R grados de libertad y pues ya ven aquí ¿no? que S0 es el SCE de la regresión auxiliar SCE es el sum square error que tiene esta expresión ¿no? es esta y y ya esto lo debieron de haber visto en estadística y pues ya esta es la hipótesis pues es lo mismo ¿no? es otra manera de de ver si tienes heterograficidad homo ¿cuál es mejor entre Bruch Pagan y Golfen & Quant? por como está definido porque si se fijan aquí depende de hacer los subgrupos y luego hacerlo aquí y controlar los grados de libertad de ambos subgrupos y se distribuye como una F pues en realidad sirve mejor la de Bruch Pagan porque esa sirve para muestras grandes porque porque el otro te da las diferencias en muestras pequeñas ¿no? por eso de de las diferencias en los grados de libertad diferentes y pues temas de convergencia aquí ¿no? aquí solo depende de de estos dos estadísticos entonces ¿ven que esto es mejor? aparte de que la chi cuadrada es mucho un poquito más sencillo de ver aquí la podemos ver esta es esta es la chi cuadrada se dice que es como la multiplicación de dos normales no es exactamente esto pero si se lo pueden aprender así de que la chi cuadrada es como una multiplicación de dos normales eso es muy coloquial ¿no? en realidad no es eso pero pues sí 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 lo pueden ver como eso dos normales juntas ah bueno aquí está la prueba de hipótesis la prueba la hipótesis nula es la misma que la de acá es homosedasticidad la hipótesis alternativa es heterosedasticidad y luego aquí ponemos lo mismo que acá ¿no? es exactamente lo mismo que aquí ahí las expresiones el estadístico lambda sigma cuadrado estimado la varianza estimada la distribución y que es ese cero luego hacemos el bridge pagan test lo hacemos de la regresión dos con los datos que ya tenemos y estudiantizada ok esto es para la distribución de student la la de test student aquí le ponen que no porque esto es como estandarizarlo no lo hagan cambian los resultados sí que tanto no sé pero no tienen por qué estandarizar literal no lo tienen que hacer bueno en algunos casos sí pero eso es más complejo vamos a dejarlo vamos a dejarlo con que lo tienen que poner en falso luego tiene el bridge pagan test la regresión el estadístico los grados de libertad y el p-value pues bueno aquí tienen todos ¿no? ustedes ven el estadístico y sacan se van a la a la distribución chi cuadrada y ya con la chi cuadrada sacan el valor crítico y ya ven si es mayor o menor y se rechaza o no o amablemente solo ven el p-value el p-value es menor a 0.05 si es menor que el valor de significancia mínimo para el 95% de confianza y entonces ustedes ven que se rechaza la hipótesis nula podemos ver que es rara entonces se rechaza y y como se rechaza pues significa que nos vamos a la hipótesis alternativa que es heteroseasticidad esto me dice que si hay heteroseasticidad luego esto hacer lo mismo pero cambiando la fórmula de la varianza ay exactamente no recuerdo que era la var fórmula creo que si era eso pero como quiera dejen checo con el gel para no confundirlos ok creo que tengo que cargar un paquete es de que air car cargar data sandwich y el test perfecto ahí están todos ok ahora si ya debería salir help pptest ya es de que aquí está una fórmula describiendo solo las variables potenciales explicatorias para la varianza sí es eso que les dije ahorita es para definir la fórmula de la varianza en la que solo van a poner las variables que si vieron que tienen significancia en este caso solo es el precio el intercepto no se pone porque no es una variable es el intercepto entonces aquí lo ponen var fórmula y ya ponen que depende solo del precio porque vieron que la otra es no significativa y es la que estamos poniendo a prueba ponen el data frame que los datos vienen de nuestro data frame que no es estandarizada estudiantizada y lo corren lo mismo sacan el estadístico los grados de libertad y el p-value el p-value aumentó ¿qué significa esto? que la hipótesis nula no se rechaza como no se rechaza aquí significa homoseasticidad la hipótesis nula aquí lo explico si haces la prueba de Bruch-Bagan para la varianza en el que usas ambas variables pues sale homoseasticidad pero si haces la prueba solo con la varianza del precio el p-value es grande y ahí y hay homoseasticidad ¿qué significa esto? pues es básicamente lo que dice aquí ¿no? de que si tú tomas en cuenta ambas variables tienes heteroseasticidad o sea agregar el ingreso te agrega heteroseasticidad a tu modelo si tomas en cuenta solo la variable del precio tú eres homoseástico que es lo que ya habíamos hecho acá ¿no? aquí habíamos hecho el 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 golfe en el cuant es solo para el precio y vimos que era homoseástico entonces todo concuerda y aquí más arriba también sale que es homoseástico aquí me equivoqué en esto del punto 95 es punto 05 entonces sí vemos que es consistente los resultados ¿no? en las tres pruebas a mano con comando y el otro con comando vemos que sale homoseasticidad con el precio y al momento de añadir el ingreso nos genera heteroseasticidad pero sí y bueno aquí está aquí está aquí hay otra manera de detectarlo ¿no? con la prueba de White es lo mismo se usa el comando bridge pagan test pero al momento de hacer la var fórmula vamos a cambiar la fórmula de la varianza de tal forma que te queda así que depende y luego viene siendo del efecto del precio por el income más el efecto del precio al cuadrado y del ingreso al cuadrado exactamente ¿por qué era esa forma funcional? no recuerdo no sé si aquí venga no creo no recuerdo si aquí venía no aquí está aquí está White y luego la varianza pues es ya habíamos visto ¿no? que la varianza es sigma cuadrado que es el término constante pero que multiplica a una función de Z en este caso que son todas las X aquí lo dice Z es una variable no conocida que se aproxima con relación de X y pues aquí está ¿no? la forma funcional que es tu X tu X2 tu X al cuadrado tu X2 al cuadrado y tus multiplicaciones de X entonces de aquí sale la forma funcional es básicamente los efectos de tus variables al cuadrado y tus variables cruzadas entonces sí esto sería todo los datos vienen del data frame la regresión al cuadrado como quiera todo esto se supone que se los dijo el profe porque sí recuerdo que nos en su momento nos explicó todo esto bien rápido porque recuerdo que Luna se avienta el speedrun al explicar los temas pero sí sí lo dijo ah bueno entonces viendo esto que es la de Brich Pagan pero para el método metodología de White la matriz de White se le dice matriz de White por esto porque cambias la matriz variance de covariance a una forma funcional de White es una significancia de 0.05 vemos que aquí el pivalio es mayor apenitas literal apenitas es mayor el pivalio es mayor y entonces pues como el pivalio es mayor ustedes saben que no se rechaza como no se rechaza aquí la hipótesis nula sigue siendo la misma homoseasticidad qué significa esto ok ustedes vieron acá que el income si te genera heterosasticidad pero ustedes ven acá bueno es que aquí no sabría explicarles como qué significa que el pivalio apenitas y se rechace porque si no se rechazara pues sabría que si hay heterosasticidad y que si se ha agregado por el efecto del income pero solo les podría decir que es como que el efecto del income es muy pequeño porque aparte de que genere heterosasticidad pues es mala la variable es mala entonces si income tiene heterosasticidad pero aparte es mala por eso es que apenitas se rechaza perdón apenitas se acepta no se rechaza y ya aquí al observar y no se dar todas las pruebas vemos que tienen una relación 2 a 6 y el modelo no presenta heterosasticidad bueno esto cambienlo esto fue porque tenía la mala interpretación de acá que era con .95 pero en realidad es .05 la significancia es en caso de ser necesario corrige las regresiones ¿por qué? ¿por qué en la prueba de White ahí no le pusiste falso a lo de Studentize? ok ¿por qué? ¿por qué tenía que estandarizar? no recuerdo si me preguntas ahorita ¿por qué en su momento tuve que estandarizar? no sé por qué lo hice o sea razones debía de haber ahorita no recuerdo por qué te la debo te la contesto para el StudentLab de hecho creo no sé creo que el StudentLab es autocorrelación entonces van a tener que hacer algo similar creo que van a tener que usar hasta los mismos comandos y así te lo contesto para el StudentLab o te lo contesto por privado después pero sí sí está bien oye entonces o sea ya diciendo las pruebas y todo eso ¿tú consideras que es mejor si eliminar el income? sí definitivamente se elimina el income o sea sí 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 el mejor modelo es en el que no tiene 5 ok gracias en caso de ser necesario corrige las regresiones utilizando el estimador de White de la varianza sintótica de beta y luego esto es para corregir ¿no? o sea aquí no presente heteroseasticidad pero en caso de que presentara esto es en caso de que presentara o sea aquí es en caso de ser necesario ¿es necesario? no entonces pueden dejar esto en blanco y como quiera se los pondría bien porque no es necesario pero en caso de que fuera necesario ustedes lo que hacen es esto ¿no? aquí sacan los coeficientes esto es como una regresión pero solo para sacar los coeficientes es el coef test de la regresión 2 y luego aquí es lo que cambia ¿no? o sea esto es para calcular los coeficientes si omiten esto de aquí a la derecha les saldría exactamente lo mismo los resultados que con el lineal model bueno se supone según yo es eso pero al momento de añadirle esto que es la matriz de varianza covarianza ustedes están cambiando la matriz ¿cómo la van a cambiar? a una consistente con heterosedasticidad entonces ustedes ponen la matriz de varianza covarianza es igual a una matriz de varianza covarianza hc que hc es heterosedasticity consistente consistente con heterosedasticidad de la regresión 2 que tenemos la que considera el income y aquí los tipos los tipos hay varios tipos o sea hay varias soluciones pero aquí te dice exactamente la de white entonces la de white es hc1 también hay otras que es hac1 que es con autocorrelación ¿no? no solo heterosedasticidad sino autocorrelación pero bueno creo que podemos ver los tipos no recuerdo si es por ejemplo aquí help pico hc hay hc aquí están todos los tipos hc3 constante hc hc0 hc1 hc2 hc4 hc4m hc5 la de white es hc1 pero ahorita veo no recuerdo donde vi este exactamente hc1 digo pueden buscar también en google ¿no? de que el comando pico pachese y ustedes veían los tipos ¿no? de exactamente cuál es el que les preguntan pero pero no recuerdo o sea no recuerdo que era cada uno en la de sándwich no aquí no debes venir se refiere a esta matriz ¿no? porque esta es la matriz varianza covarianza y esta es la del sándwich con la matriz omega no pues se las debo aquí no viene pero bueno usé el hc1 y aquí lo comparan lo comparan con el summary regression 2 ¿no? o sea esto es la de la regresión normalita también pudieron en lugar de hacer summary regression 2 pudieron simplemente poner queftest regresión 2 sin esto a la derecha y debería ser lo mismo ok entonces comparan y ven pues que las betas no cambian tanto aquí sigue siendo una beta muy similar aquí también es una beta muy similar aquí los p-values si cambian si se fijan los p-values de aquí son mejores y aquí empeoró el p-value aquí en realidad se hace más grande y luego tenemos bueno aquí pues si tenemos el de la regresión aquí no aquí son los coeficientes vemos que el ingreso sigue sin ser significativo bueno ¿qué significa esto? significa que aquí corregiste por heterosasticidad supuestamente porque esto es una matriz de varianza covarianza que es esta de acá pero expandida o sea esto es hecho a mano esto ya es como automáticamente tú usaste una matriz de varianza covarianza que es consistente con heterosasticidad aquí se supone que ya estás corrigiendo el efecto de la heterosasticidad para todas tus variables que son los price y income mejoran tú ves que lo que viene siendo el intercepto y el precio bueno perdón son un poquito mayor pero bueno son iguales las betas para todas pero lo que cambia son las varianzas y eso es lo que tiene que pasar tus betas van a ser iguales porque eso no cambia o sea tus betas la ineficiencia no te afecta en las betas la ineficiencia no te afecta en el estimador beta la ineficiencia te afecta en la varianza del estimador beta entonces tú ves aquí tus betas son las mismas esas no cambian no te produce sesgo pero si te produce ineficiencia tú ves aquí que tus errores estándar que es la desviación estándar la raíz cuadrada de la varianza es aquí mayor que todos los de acá y se supone que aquí ya estás corrigiendo por el efecto de la heterosegasticidad lo cual está raro intuitivamente en cuestión de que se supone que aquí estás corrigiendo el efecto de la heterosegasticidad y como estás corrigiendo la heterosegasticidad tus varianzas deberían de ser más eficientes más eficientes significa una varianza menor pero en realidad tus varianzas son mayores para tus tres betas cosa que me parece raro a simple vista a lo mejor lo estoy interpretando mal puede pasar pero me parece raro eso y también vemos que tu ingreso pero lo importante aquí dejando de lado eso lo importante aquí es que ustedes ven que el ingreso sigue siendo insignificativo insignificante ¿qué significa eso? que no es la heterosegasticidad o sea incluso quitando el efecto de la heterosegasticidad su ingreso no sirve o sea la variable ingreso como variable regresora de la cajetilla de cigarros no sirve y ya eso es básicamente lo que habrían de sacar de aquí les digo aquí hay ese detalle de los varianzas que me parece raro pero lo mejor es porque estoy pensándolo mal pero bueno aquí está todo que está casi igual técnicamente es lo mismo solo que a lo mejor está redondeado pero sí porque sí ya saben no hay esas ganas porque en realidad no había problema de heterosegasticidad el modelo es homosedástico y la variable cañada del precio es income es no significativa o sea income tiene heterosegasticidad muy poca tiene pero muy poca y en realidad es porque no sirve o sea aquí ven que sigue siendo no significativa si la variable income sí sirviera y fuera por la heterosegasticidad aquí sí saldría significativa y aquí no y ya aquí y luego aquí le dice no es necesario corregir la regresión como les dije pueden dejar esto en blanco solo explicarme que no es necesario porque no hay heterosegasticidad pero aquí lo pueden ver al final y no es necesario corregir la regresión ya con eso me ponían esto no es necesario corregir la regresión y como que lo hubieran tenido todo bien el punto 10 dice corre los siguientes comandos y explica qué es lo que hacen estos comandos pues los comandos son los del pdf es el gqtest el bptest el bptest para white y la varianza covarianza de white y pues aquí lo se explica el gptest realiza la prueba de golfenan quant ordenados de mayor a menor por la variable independiente elección y las observaciones eliminar del grupo 2 el bptest es la prueba de bruschpagan en la que puedes especificar la fórmula de la varianza y dependiendo del tipo escogido es la prueba de white o la de bruschpagan o la estudiantizada etcétera no recuerdo cuál era cuál no recuerdo dónde lo vi pero pues en alguna parte lo van a encontrar la varianza covarianza de hc permite corregir la matriz varianza covarianza por el método escoger para corregir el problema de heterostasticidad o sea aquí es simplemente escoger una matriz varianza covarianza que sí sea consistente con su problema en este caso de heterostasticidad también hay para autocorrelación y también hay para ambos y finalmente ponerlo como argumento en el comando y pues ya esto refleja los nuevos valores de la beta que supone que no cambien no deberían de cambiar porque solo estás corrigiendo ineficiencia ineficiencia no te cambia el valor de la beta y ya esto sería un laboratorio el laboratorio 2 si no me equivoco ah bueno creo que aquí me equivoqué si es el laboratorio 2 y luego sería el laboratorio 3 aquí está ya se lo subí después le subo la tarea ahora sí ¿qué sería la tarea? este laboratorio 3 autocorrelación pues los comandos plot ya se los había enseñado es para graficar los datos líneas ¿qué significa líneas? esto es simplemente para agregar literalmente líneas a tu gráfica ¿cómo cuál? como ahí creo que lo cerré ya voy permítanme como estas líneas por ejemplo pero esto las agregué con el upline y aquí h que es horizontal también lo pueden añadir vertical específicamente con este de lines pueden añadirlos de cualquier forma pero bueno aquí está esto se refiere a esto lo añaden como algo debajo de su gráfica y se les añade esta línea por ejemplo este de upline hmin significa que le van a añadir una línea ab no sé qué significa ab o no lo recuerdo más bien h de horizontal y luego ¿qué es lo que van a poner horizontalmente? la media de la regresión de los residuales o sea la media de los residuales que entonces es algo súper mega cercano a cero que teóricamente es cero ¿no? y pues ya aquí color de un azulito y que me lo dé punteado el tipo de la línea punteado algo así la leyenda leyenda es para añadir de qué simbología ya ven que tiene simbología no aquí no lo puse bueno déjenme ver si bueno por ejemplo les voy a enseñar esta gráfica esta gráfica es una que hice para el app 3 no sé qué pregunta era no he visto el app ven esta gráfica esto es la simbología ay bueno no tengo puntería esta es la simbología simplemente que te diga qué línea representa el ingreso qué línea representa el gasto y qué color y ya así les aparece y ustedes la pueden mover en mi caso yo la puse aquí la pueden poner acá la pueden poner acá la pueden poner aquí pero ya es más difícil ustedes tienen que poner coordenadas por defecto ustedes tienen cuatro opciones ponerlas en una de estas cuatro esquinas o ponerlo donde ustedes quieran pero tienen que especificar las coordenadas el comando pues se los voy a poner no tiene nada malo es este es la línea la esta es la lo que vienen siendo las gráficas o sea ambas líneas esto ustedes solo pueden graficar una relación y que depende de x aquí están graficando para el ingreso luego aquí añaden ustedes una línea aquí como les digo aquí no tienen que poner algo horizontal o vertical aquí pueden poner lo que sea entonces aquí están poniendo que para la misma gráfica pues esto es como hacer otra gráfica pero dentro de la gráfica lines es para hacer otra gráfica dentro de la gráfica y add line es para poner líneas dentro de la gráfica o sea líneas es específicamente algo horizontal vertical o diagonal aquí no aquí es lo que sea es otra gráfica dentro de la gráfica aquí que me grafique también el comando perdón gasto y pues ya las especificaciones y luego aquí la leyenda la leyenda es eso de la simbología y aquí es bottom right que me lo ponga al fondo a la derecha como estaba luego c esto es para el texto que diga que la primera variable es ingreso que la segunda sea gasto y luego esto ya es como quiero que me lo presenten aquí es sin cuadro aquí es que la primera es que el ingreso sea rojo que el gasto sea azul y que sea una línea del tipo 1 o sea una línea seguidita así aunque creo que yo debía haberlo puesto del tipo 3 porque era algo así las dos eran así pero sí esto es que sigue el Dormin and Watson test el VG test para el multiplicador de Lagrange el Cochrane and Orkut para el parámetro autorregresivo el Price Winston para el parámetro autorregresivo pero ahora con Price Winston ya saben esto es porque pues es una serie del tiempo ¿no? Bueno sí de hecho ya está viviendo de haber visto series del tiempo y procesos autorregresivos pero bueno esto son todas pruebas para detectar heterosastricidad digo perdón perdón autocorrelación tiene que ser una línea del tiempo no necesariamente solo las líneas de la autocorrelación no es solo las líneas del tiempo pueden tener autocorrelación en cualquier tipo de datos pero siempre van a tener autocorrelación en una línea del tiempo ¿no? porque así está definido ¿no? porque está la autocorrelación serial que es la precisamente la que se obtiene para explicar del pasado al futuro que pues eso es exclusivo de las líneas del tiempo de las series de tiempo esta es la matriz que sería la mejor cita ¿por qué? porque sería la mejor matriz para corregir algún problema de ineficiencia porque esta es consistente con ambos aparte que es la más usada es consistente con ambos esta matriz es consistente con autocorrelación y con heterosastricidad entonces ustedes ven aquí el laboratorio se empieza en clase las librerías aquí ya se las dan las librerías que yo usé son estas tres que ya hemos usado AR A-E-R luego Orkut y Price son nuevas estas son para las pruebas de Orkut y Price para las líneas de series de tiempo perdón y aparte pues yo usé adicional a estas tres usé GGplot si estoy viendo nomás usé esas perfecto entonces pues aquí lo mismo que la vez pasada cargan la base de datos esta está en la librería AR entonces ¿cómo le van a hacer? ay cierro esto es abren esto y ahí está se supone que AR ya está dado bueno primero pues aquí cargan sus librerías ¿no? de que AR library que aquí ya cargué todas para explicar la pasada pero pues solo para anotarlo library ¿cuál es la otra? Phrase y GGplot 2 ya se supone que ya se cargaron todas luego ustedes para cargar la base de datos bueno ponen su networking directory ¿no? pero aquí no es necesario a veces no es necesario cuando no tienes cuando no piensas descargar archivos generar archivos o cuando no piensas usar bases de datos que tú tengas en algún tipo de bases de datos como Excel por ejemplo un archivo de Excel que lo voy a usar con bases de datos pues no es necesario usar el working directory como quiera uno siempre lo pone por costumbre incluso aunque no lo uses pues lo pones por costumbre porque a lo mejor en algún futuro si lo vas a usar y después vas a generar archivos en otras partes y pues X pues igual es usamos data luego ponemos el nombre que aquí no los dan use con zoom 1993 y luego con esto ya quedó pero pues ustedes saben que también pueden ponerle de que específicamente donde está ¿no? que saben que está en AR porque se los dice aquí ya se generó es una time series como lo pueden ver aquí y pues no lo pueden ver o sea ustedes lo que van a hacer es ponen esto lo pueden transformar en un data frame ¿cómo se transforman? ¿cómo se pasan cosas de un tipo de dato a otro? pues ustedes ponen as, punto y lo que quieran ¿no? aquí están todos los tipos de transformaciones que lo transformen en un array en un carácter en algo complejo en un data frame que es el que vamos a usar específicamente un data frame que es un array nada más como una serie de tiempo como una una lista como una diferencia como una función como una fórmula como un factor esto es solo para transformar de un dato de un tipo a otro como un entero que si tú tienes por ejemplo 5.15 y tú usas as integer de 5.15 pues te da 5 por ejemplo como una lista y así o sea el as es como ¿no? en inglés para transformar como un vector y así entonces aquí en este caso vamos a usar el que vimos ahorita as.data frame para transformar en un data frame usamos la que cargamos ahorita que es un con su pie aquí está y la ejecutamos y ya tenemos el data frame este ya lo pueden observar porque este es un data frame la serie de tiempo es un valor son valores es como una lista no la pueden observar el data frame sí porque es un dataset y aquí lo ven son 44 observaciones es el ingreso es el gasto y bueno esto es para ordenarlo pero lo quiero ordenar ahí está y ya les dice cuál es la relación entre el ingreso y el gasto este es el consumo de Estados Unidos desde 1993 hasta supongo que esto es trimestral y pues pueden calcularlo son 44 entre 4 esos son 11 años entonces sería 1993 a 2004 pero sí sería ah bueno ¿qué te pide aquí? cargar la base de datos eso ya quedó luego grafica los datos de ingreso y gasto estos ya son los comandos que les enseñé ahorita por ejemplo es el plot y luego aquí pueden hacerlo diferente o sea aquí yo lo hice todo en una sola gráfica también pueden hacer dos gráficas como les había enseñado que con la función par y luego en throw ponen una gráfica encima de la otra lo pueden hacer así lo pueden cierro esto ahora sí lo pueden hacer así una gráfica encima de la otra o lo pueden hacer ambas en la misma gráfica yo preferiría que ambas en la misma gráfica ¿por qué? para poder usar este comando o sea literal pues el comando lo puso aquí el profe pues porque quieren que lo usen ¿no? y una manera de usarlo pues es hacer esto todo en una misma gráfica entonces ya saben usan par luego usan aquí la función lines y luego ya ponen el otro dato aquí ponen y aquí ponen x y luego y luego pues para la leyenda pueden poner legend y ya donde lo quieren ¿no? de que aquí les salen las opciones de que de que bottom right por ejemplo que fue el que usé o o top left también por ejemplo y ya pues los demás que quieren ¿no? de que los nombres es con el c igual a nombre y luego acá nombre 2 ahí nombre 1 y luego color que era con el col y luego aquí pues todos los colores que quieran entonces vamos a seleccionar color ahí color es como era color que raro ah era colors ya mala mía no sé y aquí ponemos violet red y aquí coma y aquí watt 3 y ya no eh entonces pueden personalizarlo eso queda a su gusto esto o también pueden hacerlo como una relación ¿no? ver literalmente la relación entre uno y el otro para esta gráfica yo use ggplot no es necesario que lo usen ggplot es algo adicional si lo quieren aprender pueden pasarse todo el semestre sin usar ni una sola vez ggplot pero pues se los recomiendo ¿no? porque en su trabajo final con luna tienen que usar tienen que hacer gráficas ggplot es muy personalizable y aparte les da las gráficas mucho más bonitas y tiene básicamente puedes modificar cualquier cosa que te imagines cosa que estás limitado para las funciones normales de r eh pero bueno x esto es algo extra ¿no? si quieren hacerlo pueden hacer esto con ggplot y de hecho estaría mejor o sea si lo usan tienen un extra ahí ¿no? entonces sí pueden hacer todo esto que lo hicieron pueden hacerlo como una sola línea ggplot ggplot está súper extenso entonces ahí sí sería que lo vieran un poquillo por su cuenta bueno los voy a pasar bueno ¿qué sigue? en macroeconomía existe la hipótesis del ingreso permanente que relaciona el consumo con el ingreso utiliza la variable de gasto como variable proxy del consumo y la variable ingreso para correr el siguiente modelo ¿qué significa esto? la variable del ingreso permanente eso es de macro dos si no me equivoco si recuerdo bien porque no lo tengo para nada fresco el ingreso permanente era de que si tú tienes un ingreso que solo va a ser en ese periodo lo vas a diversificar y no van a cambiar tus patrones de consumo a lo largo del tiempo solo en ese solo en ese periodo pero si es un ingreso que sea permanente y consistente pues tus patrones del consumo si cambian y aumentan pero no recuerdo bien no me hagan caso estos no recuerdo mucho de macro dos no recuerdo nada de macro dos pero creo que era eso como quiero ignorarme utiliza la variable de gasto como variable proxy del consumo entonces ustedes en lugar de estos gastos ahí les dice proxy es de aproximación ponen el consumo que es el gasto que es una serie del tiempo que es igual a lo que viene siendo el consumo autónomo o no o sea aquí el mismo profe se los pone como una esto es beta cero o alfa es solo la constante el intercepto es el intercepto más beta e ingreso y el error entonces vemos que el error y el ingreso dependen del tiempo pues porque es una serie de tiempo aquí vemos que hay que hay el intercepto simplemente si lo quieren relacionar con la teoría el consumo autónomo explica los resultados ok eso ya se lo saben está muy simple solo hacer una regresión de hecho la pueden hacer si le pusieron expenditure que depende que es el gasto o el consumo si le llamaron consumo le pueden llamar consumo como quieran llamarle son solo nombres del income y pues los datos que en este caso yo le llamé data aquí arribita si se llamaban así si entonces vamos a correrlo y pues ya podemos hacer el summary esto lo definimos con un objeto vamos a llamarle reg1 summary reg1 y aquí lo tenemos los resultados el intercepto el intercepto no es significativo aquí no hay consumo autónomo y el income el income si es significativo o sea si hay una relación entre el ingreso y el y el gasto aquí hay otro problema ¿no? de que es una serie de tiempo y esto no es de orden 1 y entonces no sé si esto ya lo vieron quiero pensar que sí y entonces aquí hay una relación espuria porque como no son estacionarias como no son series estacionarias ni el ingreso ni el income pues estás teniendo básicamente una serie con tendencia ya sea con tendencia exterminística o con tendencia estocástica ustedes están teniendo esas dos series relacionándose y eso les da una relación espuria ¿a qué me refiero? a que miren si no se los explica el profesor se los explico rapidísimo de que si ustedes tienen su gráfica y ustedes tienen una serie por ejemplo ingreso imaginen que fuera así el ingreso aumenta a lo largo del tiempo y otra sí el gasto por ejemplo el gasto sí aumenta a lo largo del tiempo pues si ustedes piensan en esto o sea pueden ser cualquier dos cosas aquí pueden ponerle por ejemplo nacimiento de nacimiento de monos y aquí pueden ponerle no sé precio de ajolotes dos cosas que aparentemente no tienen relación pues ustedes ven que si si quiere esta tendencia lineal que a lo largo del tiempo pues el precio tiende a aumentar por la inflación entonces aquí el precio va a aumentar y los monos también pues los monos suponiendo que no se cazan y así o sea cazan de cazar de matarlos pues también van aumentando entonces literal estas dos series no tienen relación empírica que ustedes digan no tienen una causalidad tienen correlación exactamente eso es lo que voy aquí tienen una correlación porque ambos aumentan a lo largo del tiempo y solo van aumentando entonces eso les da una correlación ustedes van a estimar el modelo y van a tener su modelo de ajolotes que dependen del precio de los ajolotes que dependen de los monos cantidad de monos entonces ustedes van a obtener una variable super mega significativa con los tres asterisquitos con un pivalio super mega pequeño y ustedes van a tener esta relación ¿qué significa? que el precio de los ajolotes dependen de la cantidad de monos pues no simplemente que no hay causalidad o sea y pues bueno las regresiones no prueban causalidad no prueban correlación aquí hay una correlación extrema porque hay una tendencia en este caso es una tendencia determinística y ustedes verían aquí que bueno también le ponen en la parte estocástica y así pero bueno ustedes verían aquí que dos series que se relacionan que son que tienen una tendencia así de fuerte pues van a tener una correlación porque esto aumenta un poquito y esto aumenta como el triple esto aumenta otra unidad aumenta un mono y aquí aumenta tres pesos tres pesos aquí aumenta otro mono y aquí otros tres pesos entonces van a tener una correlación casi perfecta en este caso vemos que la correlación es de casi uno o sea tú aumentas el ingreso en uno y tu gasto va a aumentar casi en uno el p-value es algo muy cercano a cero y es precisamente eso el intercepto no es significativo porque eso no importa de dónde comenzó o sea este intercepto no importa pudo haber comenzado exactamente aquí abajo o pudo haber comenzado en el lado negativo hasta acá los monos por ejemplo monos negativos bueno no tiene sentido pudo haber comenzado acá muy muy arriba otro intercepto y aún así sería la misma relación porque no importa el intercepto lo que importa es la pendiente y son dos series que se relacionan por su pendiente por su tendencia esto se le llama relación espuria esto es lo que observan aquí ustedes ven esto y precisamente eso el intercepto no es significativo porque no importa lo que importa es la se relacionan por la tendencia y la tendencia hace que sea casi de uno o sea tú aumentas uno el peso el ingreso y el gasto aumenta casi siempre en poco menos de uno y ya por eso el modelo les va a decir que es súper significativo y sus variables también pero ustedes saben que está mal no pueden hacer esas relaciones bueno aquí te explican eso todos sus resultados graficas los residuales ya saben los residuales de la regresión aquí explican si son independientes estimas la prueba de Irving Watson a mano e indica si la regresión de consumo e ingreso presenta autocorrelación de primer orden ya saben si es un proceso autoregresivo perdón si creo que se refiere a que si es un proceso autoregresivo de orden uno pero bueno y aquí está lo hacen a mano lo hacen con el test luego la prueba de multiplicador de la grange también de orden uno a mano y verifica tu respuesta con el comando de R igual aquí a mano y luego con comando supongo que es lo mismo ¿no? ah no aquí sí solo es con el comando aquí es con el comando y luego utiliza la función del estimador de Crocán y Orkut y encuentra el valor de Rho ¿cuál es el tiempo de convergencia? cuáles son primeras diferencias y gráficas de los residuales investiga cuál es la metodología de Price-Winston ok pues sí aquí la verdad es mucho de investigar por la cuenta ustedes cómo funciona cada comando cómo funciona cómo se interpretan que es lo importante porque funcionar lo pueden saber en 20 segundos pero lo importante es cómo se interpretan cuáles son cuál es el fondo teórico detrás todo eso lo pueden encontrar aquí bueno la mayoría de las cosas no todas la mayoría de las cosas lo pueden encontrar aquí pero bueno las primeras diferencias primeras cuasi diferencias residuales pruebas de Durbin-Watson la matriz de varianza covarianza el estimador de White para heterosegasticidad esto es para corregirlo los de arriba eran para detectarlo también existe sí todas estas de acá eran para detectarlo esto es para corregirlo también existe que se considere productividad utiliza el comando en USDR para estimar los errores estándar bueno básicamente este laboratorio está largo más que nada porque tienen que investigar qué tienen que investigar pues qué es cada prueba ¿no? cómo es el fondo teórico tienen que hacer la mano y luego tienen que usar el comando y luego pues les debe salir deben de salir primero con las mismas conclusiones ¿no? pueden salir las conclusiones diferentes segundo lo que sí conclusiones y estadísticos ya son diferentes les pueden salir estadísticos diferentes no mucho tampoco pero sí les pueden salir estadísticos diferentes eso no se preocupen es por cuestiones metodológicas de cómo funcionan los comandos la verdad que el profe les debía haber explicado cada uno de estos comandos muy rápido y sí la verdad no hay nada que les pueda decir ya les dije cómo hacer todos estos los comandos aquí están esto es solo para los primeros puntos el trasfondo teórico y todo se los explico la siguiente clase el laboratorio 3 sí esto sería para la siguiente semana les hubo las tareas después yo creo que sería todo bueno también cuando puedan o no sé si el profe ya les mencionó cuando van a revisar los resultados del primer parcial si el profe ya les dijo más o menos para cuando se los va a dar pues si alguien le puede tomar foto al parcial o escanearlo o así pues me lo manda y lo podemos intentar resolver aquí en un laboratorio haríamos el parcial les diría más o menos cómo serían las respuestas y ya también pues ahí me dicen cómo les fue que les dijo el profe no 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 hay mucha ciencia ya la verdad sería todo este laboratorio es tardado el que tiene que hacer el laboratorio 3 es algo tardado pero no es bueno también si es difícil por cuestiones de que tienen que moverle a las matrices ¿no? pero no es nada del otro mundo si hicieron el pasado bien este también lo van a hacer igual de rápido se van a tardar más o menos lo mismo a lo mejor un poquito más y ya sería todo ya son las 5 justito a tiempo literal nos dio el tiempo muy bien y pues que tenga un bonito fin de semana sería todo cuídense adiós bueno ¿alguna duda antes de irnos? ¿alguna preguntita? bueno sería todo va cuídense chao adiós bye gracias 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 gracias